bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy Gustavo Gravay de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica quiero agradecerlo a nuevo antes de comenzar la clase de hoy de forma nuevo y darle la bienvenida a esos nuevos suscriptores el compromiso es mucho más grande bien cada vez entonces están los suscriptores y su preferencia gracias de verdad hoy le voy a hablar de electricidad industrial residencial y comercial porque me voy a referir hoy a la puesta a tierra algo que comúnmente por error por desconocimiento comete de forma es esto esto es un enchufe bien el enchufe en el cual tiene un tercer terminal ese tercer terminal es la conexión a tierra no es que el equipo lo necesite si no es para proteger al usuario es decir para que si usted va a tocar una nevera va a tocar una lavadora va a tocar inclusive el cpu si es metálico no le pegue un correntazo para eso es la puesta a tierra y por generalmente hace hay un toma corriente como este hace 30 años atrás no se conocía la puesta a tierra bien por eso entonces todos los edificios todas las instalaciones eléctricas que se hicieron fueron sin la puesta a tierra porque no se conocía hoy en día se conoce y por eso es obligatorio que en sus aparatos electrodomésticos después lo tengan un tercer terminal es el tercer terminal de acuerdo está diciendo el fabricante si me quitas te pego un correntazo por ello entonces quiero explicar hoy realmente la puesta a tierra y lo importante que es de acuerdo tener es ese conocimiento ese conocimiento que muy pocos desafortunadamente los conocen por eso hoy lo quiero actualizar a ustedes bien aquí tenemos un tomacorriente que tiene tiene conexión a tierra pero entonces conectar un aparato aquí que tiene la conexión a tierra como ven acá de acuerdo está aquí la conexión a tierra entonces lo más fácil y que lo que regularmente hace que no tienen el desconocimiento parte en esto para poder calzar acá pero no puede ser ese es un peligro tal cual como explique esto protege al usuario no al equipo como tal vamos a desarmar entonces voy a sacar este tomacorriente para que vean cómo es la instalación por dentro la instalación este no tiene tierra porque cuando hicieron de acuerdo a esta conexión no existía para aquel tiempo la obligación por el código eléctrico nacional de hacer una conexión a tierra por tal motivo entonces lo hicieron así la como dije en algunas clases anteriores bien desde hace 30 años para atrás de acuerdo no se existía conexión a tierra sacamos acá y vemos acá vamos a ver vamos a ver tenemos aquí de acuerdo esta conexión ve que no tiene conexión a tierra tenemos entonces fase y neutro lo tenemos aquí conectado este es el puente que agarra esto voy a desmontar todo eso y le voy a comprobar cómo se conecta entonces conecto una tierra voy a conectar el un tomacorriente con conexión a tierra para que pueda ser utilizado y este cable de acuerdo lo voy a cambiar y voy a modificarlo para ponerle la conexión a tierra vamos a enseñar ahora aunque ya eso lo hice en un vídeo anterior cuando vimos tablero pero sólo quiero mostrar ahora aquí cómo se identificamos fase y neutro según el código eléctrico nacional el azul debería ser la fase y el amarillo debería ser el neutro pero el amarillo es fase retorno debería ser un color blanco pero aquí lo hicieron de esa forma no respetaron el código eléctrico nacional ahora fíjense lo siguiente tenemos el tester en voltaje voltaje alterno podemos medir primero entonces acá tenemos la medición aquí aquí tenemos el voltaje bien pero ahora si medimos de en un cable el azul con relación a tierra tierra es este este tornillo de acuerdo la cárcel como tal si hay da voltaje esto indica que esto es fácil ahora si lo colocamos ahora dejamos esto en el en el mismo tierra y lo colocamos en el otro y no nos da voltaje ese es neutro es así como se identifica entonces la fase y el neutro lo que quiere decir que la conexión a tierra voy a utilizar el mismo caetín que es metálico lo voy a utilizar como conexión al día bien el tomocorriente que voy a instalar es este fíjense que tiene la conexión a tierra es para que pueda entonces el enchufe pueda conectar y pueda utilizarse su conexión a tierra bien está conectado así ve entonces fíjense lo siguiente aquí el color del tornillo indica que fase el otro color de acuerdo color normal si se puede ver vamos a apreciar lo que hay aquí el color del tornillo indica que ese fase el otro que está al lado es neutro y entonces la conexión a tierra está de este lado vea conexión a tierra ahora bien conexión a tierra si vemos acá conexión a tierra es este tornillo y entonces tenemos estos dos pero está indicando que el más pequeño es fase ve el más pequeño es fase y el otro es neutro el mismo de los mismos interruptores traen esa señalización por el código eléctrico nacional eso es a nivel mundial cada uno de ellos está identificado voy a proceder entonces a conectarlo en este tomocorriente de acuerdo tiene este la tapa que cubre el tomocorriente se afloja de estos tornillos y le hizo quitar la tapa entonces queda así este es el puente voy a quitar este puente y voy a montar este de acuerdo voy a montarlo así bien como aquí no tengo la posibilidad de pasarlo así como tiene este interruptor este este toma corriente perdón este toma corriente entonces necesito hacerle puente bien fíjense los puentes que hice aquí tengo el toma corriente pues entonces pues la conexión a tierra hice un puente entre esto y esto lo que voy a conectar al cajetín como tal porque me va a servir como tierra tenemos aquí la fase como dije es el tornillo color del tornillo ese me identifico que hace fase y la otra es neutro hice el puente de blanco respetando el código eléctrico nacional hice el puente blanco aquí lo pueden ver de acuerdo y el azul de acuerdo que representa fase es uno de los colores que representa fase según el código eléctrico nacional voy a parar de nuevo para luego entonces desmontar aquel y montar esto esto lo hago para que no este sea muy largo el vídeo que quiero enseñarles tenemos entonces que el azul es la fase y el amarillo es el neutro bien pero entonces por cuestiones de seguridad cuando vayan a quitar algo yo tengo energía aquí yo no he cortado el breaker de acuerdo estoy trabajando con energía entonces por cuestiones de seguridad van a aflojar de acuerdo aflojan la conexión de fase y cuestiones de seguridad de acuerdo agarrar aquí si agarran en la fase nada más sin tocar más nada sin tocar tierra sin tocar nada y entonces puede servirle bien entonces por cuestiones de seguridad entonces le colocan un tail aquí no pega corriente si tocan un solo cable y no colocan ningún otro extremo de su cuerpo está conectado a tierra no le va a pegar corriente fíjense lo siguiente yo hago esto bien por cuestiones de seguridad quiero enseñarles a ustedes para que entonces si no es necesario quitar el breaker quitar toda la energía eléctrica para poder hacer algún trabajo tan sencillo en cuestiones de seguridad para poderlo manipular y entonces igualmente hace con el neutro bien entonces quitan el neutro bien ya un poco más seguro porque el neutro no pega corriente con nada de acuerdo este no pega corriente con ninguno bien porque no es el que mantiene el activo la fase como tal bien ya quité entonces el toma corriente este es el puente que uní de izquierda y quité el toma corriente bien el toma corriente es ese bien voy a proceder entonces a montar este como dije bien fíjense lo siguiente que es lo que voy a hacer lo primero entonces aquí es por cuestiones también de poder a conexión a la la conexión como esto siempre está lleno de acuerdo de cemento porque así es que lo o de friso entonces lo limpian un poco para que entonces no haya inconvenientes en esto que voy a hacer de acuerdo voy a conectar entonces aquí la fase porque tiene para dos tornillos ven entonces voy a conectar aquí la fase aquí conecto el neutro bien fase y neutro de este lado y entonces la conexión a tierra esta conexión que es conexión a tierra entonces lo voy a amarrar al tornillo bien todo quedó así entonces vean lo que hice coloque el neutro de este lado tiene el puente coloque la fase tiene el puente entonces por cuestiones también de seguridad siempre si tiene que buscar la seguridad bien esto lo voy a colocar al tornillo lo enrosco en el tornillo bien para que entonces pueda hacer la buena conexión a tierra ahora bien por cuestiones de seguridad sin tape yo por lo regular yo en lo personal lo que hago siempre es separar los cables con tape bien fíjense lo siguiente ahí no hay problema no va a haber ningún cortocircuito ni nada porque lo forré completo de acuerdo se paree la fase del neutro para que no haya peligro cuando se está introduciendo eso es lo que se debe de hacer siempre seguridad seguridad ante todo para hacer cualquier trabajo de electricidad voy a montarlo y entonces probamos de nuevo para que en la parte final para que vean cómo esté formado todo completo bien entonces esta es la conexión a tierra como ven bien sale acá el cable sale de acá este es el cable de la conexión a tierra que está el tornillo que apuesta el puente lo único que me falta ahora es de acuerdo colocar esto así queda entonces ya listo quedó montado bien apretó aquí los tornillos y quedó montado el tomacorriente ese es el procedimiento que se realiza para cambiar el tomacorriente si no tiene conexión a tierra hasta aquí la clase de hoy espero que haya servido de que sea muy útil para ustedes si ustedes tienen algo de conocimiento de electricidad hagan en su casa examinen todos los tomas y no les corten ese tercer terminal porque le está quitando la protección a ustedes bien si les gustó entonces denle un like y suscríbase para que sepa cuando voy a montar un nuevo vídeo esperamos que le haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas efe hasta una próxima clase